Bienvenidos a su programa sobre música con más jiribilla en el internet Y les traemos las buenas nuevas, las nuevas como la pulcata de mi amada Xtapaluca Les prometo que un día vamos a ir a grabar desde esas instalaciones El grupo Parzels de Electropop acaba de lanzar un nuevo álbum en vivo Desde las instalaciones del estudio Hansel en Berlín Así es, todo este álbum fue grabado de manera analógica Y ya lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming Incluyendo YouTube Y se titula Live Vol. 1 Y aquí tienen una probadita La cantante Sia se unió a Dua Lipa para hacer una canción Para luchar contra el coronavirus La canción se titula Save My Life Y fue escuchada por primera vez en la transmisión de la fundación Americaers En contra del COVID-19 Tenemos nueva serie de los Rolling Stones Esta serie se titula Extra Leaks Y serán seis episodios Estos episodios serán transmitidos vía YouTube Cada domingo a las dos de la tarde Empezando por el domingo que acaba de pasar Se trata de material inédito de las giras de esta legendaria banda Justin Bieber y Ariana Grande estrenarán single el día 8 de mayo Con la canción Stuck With You Todas las ganancias que se generen por la transmisión y uso de esta canción Irán para la Fierce Responders Children Foundation Esta fundación se encarga de brindar apoyos económicos Y becas para todos aquellos hijos del personal Que está cumpliendo con las labores más importantes En estos tiempos de pandemia Desde médicos, trabajadores de la salud Bomberos, policías y técnicos de emergencia Bien, y ahora nos vamos a temas un poquito más escabrosos Si es que tenemos, como ya les habíamos comentado en semanas pasadas Pues la industria del entretenimiento y de las producciones en vivo De los conciertos está totalmente parada Y hay mucha gente que se encuentra sin trabajo O que está buscando maneras alternativas de generar ingresos Para no perderse dentro de esta gran crisis mundial La pandemia nos enseñó que esos son los primeros eventos Que se tuvieron que cancelar Y al parecer serán los que más tardarán en regresar Por lo tanto, productores, técnicos y freelancers Han estado buscando alternativas para generar ingresos Y no perderse dentro de esta gran crisis Lo que están haciendo es brindar cursos a egresados Sobre producción musical, realización de eventos También están dando webinars Para seguir laburando desde sus casas Y tratar de apoyar a esto que nos está pegando durísimo a todos Cabe destacar que también se están preparando Porque como sabemos, ese tipo de situaciones Pues no son predecibles Entonces están tomando cursos de administración financiera Para que la próxima vez que suceda algo parecido Pues puedan tener los fondos suficientes para enfrentarlo Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos Y vámonos a esta bonita sección Las recién horneadas Número uno, ya tenemos Fresquecita Apenas este primero de mayo se estrenó Qué maldición Canción de Snoop Dogg con la banda MS Número dos, tenemos una nueva canción de Jimena Zariñana Este single se llama Una Vez Más ¿Alguien puede decir por qué me enamoro con tan solo escuchar su voz? Qué rico tenerte de frente y volverte a mirar Número tres, Pam de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa Los más veteranos del género y uno que otro nuevo talento Se están colando en nuestras listas Así que vamos a darles una oportunidad con esto Que se llama Pam Número cuatro, tenemos F&M U de Kelani Y cómo les puedo explicar que todo lo que hace Kelani Lo convierte en oro Desde sus colaboraciones para Suicide Squad Que creo que lo mejor que tiene es de hecho el soundtrack No duden que el álbum que viene sea una total delicia Y número cinco, tenemos para llegar arriba de Rails B La labia de este cantante de R&B en español Mantiene locas a todas las usuarias de TikTok e Instagram Y llegamos a mi sección favorita ¡Vale improvisado! Tenemos las récords atemporales Powered by Cruzan Por favor, recuerden que tenemos las playlists en la descripción de este video Vayan, síganlas, comenten qué canción les gustaría que aparezca aquí en las recomendaciones Porque para qué sirve para que disfrutemos de buena música Jurada, por supuesto, por su servidor Número uno tenemos Knee Socks De los Arctic Monkeys del álbum AM El álbum con el que muchísimos de los fans de Hueso Colorado dijeron Estos cuates ya se vendieron Y con los que muchas personas como yo Conocieron realmente a la banda Esta es la pieza de alternativo que necesitan Para estas tardes lluviosas que nos está regalando el final de la primavera ¡Disfrútenla! Número dos Tenemos Indecente de Anita Así es Esta cantante brasileña de voz terza Pensamientos intensos y movimientos desestabilizadores Que nos trae una canción con palabras delicadas Pero no por eso menos sexys ¡Disfrútenla! Que Dios mío, yo nada más ¡Qué calor! Número tres Vamos a recordar ese hermoso año donde todos éramos felices Ni por asomo que fuera a haber una pandemia Y fue 2017 ¿Por qué todos éramos tan felices en 2017? Bueno, les traigo esta canción que se llama Jump Out The Window de Big Sean Así es, el ex de Ariana Grande Porque mira, vamos a pensarlo bien Creo que Ariana Grande tenía muy buen gusto para sus novios En cuanto a nivel musical Producían severas joyas Número cuatro Les traigo Prayers Up De Calvin Harris Con Travis Scott y A-Track Esto es de cuando el DJ se separó un poquito de el dance E intentó hacer bases sublimes de funk Para los mejores raperos de la escena Y le quedó chulada Escúchan esto, escúchan esto Número cinco Tenemos Songs On Twelve Play De Chris Brown Esta canción yo creo que también debería agregarse a esa lista En la que nosotros decimos Oye, ¿y si me acompañas por mi cargador al cuarto? Número seis Esta vez tenemos un pilón Y merecidísimo Porque pues está en boga Snoop Dogg Y es la canción que se titula Are You A Freak? De Snoop Dogg Perteneciente al álbum Bush De 2015 No hay duda de que este álbum Iba a ser un total éxito Porque venía de la mano del productor Farrell Williams Espero que con esto se les quite el mal sabor de boca A todos aquellos fans que no les gusta la banda Porque Les juro que este álbum huele a Jeska de la cara Bien, con esto terminamos Backstage el día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustan estos videos Pueden suscribirse al canal Para que les lleguen todas las notificaciones Cuando yo suba un nuevo video Recuerden que lo hago con muchísimo amor Y que próximamente tendrán un video Gracias por ver el video